Voy como un alma en pena, tu recuerdo a buscar, a esa playa morena, donde te iba a esperar. Lloro por tu silencio, que aún no sé si es ruindar, y ellos con sus murmullos pueblan mi soledad. No, no estoy solo conmigo, están la noche y el mar, muros testigos que oyeron, que volverías a morir. Me hace el rumor de sus olas, otra noche recordar, en que yo amaba de veras, y tú fingías amar. Ellos saben mi amargura y mi pena, ellos saben mi vergüenza y mi dolor, ellos saben cómo besó esta arena, que otros días albergo nuestro amor. Vuelve pronto corazón, vuelve, vuelve, no prolongues ese injusto desamor, aún es tuyo, mi cariño y mi dolor, vuelve por tu honor y mi honor. No, no, no podrás olvidarte, ya te lo harán recordar, esos nudos, nudos testigos, que son la noche y el mar, que son la noche y el mar. No, 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 no. No, 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 no.